acostumbrémonos al confinamiento de fin de semana, ordenemos la casa, veamos qué cosas podemos regalar, deshacernos de los cachureos para no parecernos a esas personas que tienen el síndrome de los acumuladores patológicos y nos vemos el lunes, si Dios quiere y cuídense mucho. Doctora, se me ocurre una idea, a lo mejor esto lo debiese hacer en privado, pero ¿usted no tendrá de repente un libro de psicología, de psiquiatría, en que alguien que esté estudiando en este momento y le gustaría un libro lo podría regalar? Claro, yo no sé si un libro, porque yo el libro que tengo lo tengo referencia y me costó un riñón, de la psiquiatría norteamericana, pero puedo regalar revistas, claro que sí, puedo hacer un paquetito de revistas de cuando yo estaba suscrita a algún librito, tengo cuentos, tengo muchas cosas que pudiéramos sortear, sí, me encantaría, me encantaría, porque antes de morir me gustaría que otros disfruten de las lecturas que yo he tenido. Y yo creo que también es una gran oportunidad, doctora, en un país donde la verdad es que... Se lee muy poco. Lo estábamos diciendo al principio, en el primer bloque del programa, donde solamente el 2% de la población realmente entiende lo que lee. No saben, nosotros no sabemos hablar muy bien, todo el mundo dice, incluida yo, comisaría, y la palabra es comisaría. Exacto. Todos dicen comisaría, todos dicen hasta los carabineros en la comisaría número no sé cuánto, y la palabra es comisaría, con A, comisaría. Hay detalles que hacen diferencia. La gente en la distancia social, no es distancia social, me llego a enojar, es distancia física, espacial, porque de lo que se trata es que nos socialices con el otro porque te puedes contagiar. Entonces, los que hacen los protocolos en Chile son unos apitutados que también están en el universo los que no entienden lo que lee ni entienden las órdenes que les dieron. Bueno, cuántas veces lo hemos dicho, doctora, yo sé que estamos despidiendo el programa, pero cuántas veces hemos dicho, y en reiteradas oportunidades, aquí mismo en sentido común, que el apitutado, digamos, y que el lenguaje construye realidad. Entonces hay que usar bien las palabras también. Exactamente. Y si quieren decir patochada, es patochada, no pachotada. La patochada. La patochada en castellano campesino significa la cagada de un pato. Quedó la cagada de un pato. Y ahí viene que en Chile quedó como escuchan la campaña y no la escuchan completa. Quedó la cagada, perdónenme las groserías, pero son didácticas, tienen esa intención, no es una corporalidad gratuita. Y la palabra española, auténtica, es patochada. Chada es la expresión de la feca de un pato. Bueno, ahí hay cosas que obviamente tenemos que ir arreglando, regulando entre nosotros, porque el ente regulador no es solamente para las cosas, digamos, institucionales, el Estado, etcétera, sino que también entre nosotros, regulemos el cómo hablamos. Y pidámosle a los guionistas de teleseries que se dejen de hacer teleseries. ¿Cachai? ¿Te gustó la mina? Córtenla, enseñen a hablar bien el castellano. ¿Entienden? Por favor, dale. Ayer no pude ver una serie de una teleserie que seguían en mega, porque la cachai, la mina, que pa' acá, que pa' allá, que cachai, que fíjate, que cachai. ¿Qué es lo que es cachai? Dime. Viene de la palabra, es catear. ¿Qué estás cateando? En el mío CID hay una frase que dice, alzaba la cabeca, castellano antiguo, y estaba los cateando. Levantó su cabeza el CID y empezó a mirar a sus soldados. Cachai no existe, es catear. ¿Qué estás cateando? De ahí viene la palabra. Seamos un poquitito más refinaditos pa' hablar. Ya, hasta el lunes y de bendiciones. Dejamos el programa.